hola que tal es macha queso bienvenidos a workers and resources soviet republic este es el episodio 104 del desafío 6.000 y aquí hay un tren trancado chuta al carajo ya ese tren está construyendo el segundo túnel acá está casi listo pero el problema es que desde aquí hasta acá no hay espacio suficiente para pedir un tren estos trenes miden 70 metros así que eso es un problema bueno ahora está saliendo un tren para el otro lado ahí y acá tengo acá había puesto estos estos bloques la verdad que se había sacado los semáforos pero me conviene mejor poner los semáforos de vuelta yo creo así que voy a poner todos los semáforos para asegurarme que estos bloques estén separados así cuando vengan los trenes a a demoler estos cruces no se interfieran entre ellos y lo que voy a hacer acá bueno aquí tengo que esperar que pase el otro tren voy a tener que hacer otro cruce un poco correr este cruce un poco para atrás para que entre un tren completo aquí pues justo en la mitad del cruce hay 70 metros me pase pues bueno y ahora tengo que esperar que el hill pase ya volvemos para allá en un rato como como desactivé esta construcción esto no 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 va a trancarse de nuevo creo y eso yo creo que es lo que está causando unos problemas de congestión ya entonces estamos construyendo centro de distribución acá en este episodio lo queremos terminar y empezar a utilizarlo y para eso voy a necesitar una oficina de distribución acá ferroviaria ya entonces estén esperando demasiado yo creo que todos esos esos problemas se deben haber solucionado ya no esté todavía esto trancado pero ahora se está moviendo listo ya edificio en llamas chuta ah ese no es problema ni siquiera estoy usando ese switch mal carajo falta hierro falta hierro porque todavía estoy eh poniéndome al día moviendo basura acá y posiblemente también tengo un problema de eh trabajadores acá se me escapan los prisioneros porque esa cárcel parece que le tengo que poner gente dedicada ahí esta casa la corte está operando bien ¿como están estos edificios? sería el como que hubieran desemplegados acá eh 2% de crimen pero no hay bueno este no tiene oficiales por algún motivo eh yo creo que tengo que poner una una vereda cruzando por allá para que llegue acá así que podemos incluso cruzar la cuestión completa yo creo hasta ahí ya eso va a arreglar ese problema pequeños ajustes cositas que uno se lo olvidaron ya entonces bueno como dije ya construcción terminada ya este camino acá está listo entonces ahora lo que quiero hacer acá quiero poner una oficina de distribución ferroviaria así es que otra construcción terminada eh bueno acá falta electricidad todavía ¿qué fue lo que terminó? ah terminó el terminal ya entonces ahora podría empezar a usarlo pero todavía no termino este este cruce de acá así que necesito darle prioridad a ese creo que el la la oficina de construcción de helicópteros venga a ayudar ahí acá falta hormigón que vengan las otras a ayudar este está listo este está listo así que pueden venir a construirlo eh ya y lo que voy a hacer acá es poner una oficina de distribución ferroviaria más o menos por ahí ya y esta la voy a conectar de una forma tal va a tener una entrada y una salida pero también va a tener un bypass entonces vamos a hacer una pasada por ahí y vamos a salir por acá también así es que tengo que hacer esa conexión de uno para todos así es que coloquemos unos semáforos entonces yo quiero que esta oficina de distribución todos los trenes circulen en una sola dirección entonces van a circular en el sentido del reloj así que todo esto es de acá estos semáforos van a ir en esa dirección todavía no lo voy a hacer porque porque todavía tengo que terminar de construir pero lo que voy a hacer aquí es estirar estos dos y estos dos les voy a dar conexión ahí y ahí y este se conecta entre medio no más ahí bueno y esto quiero que circule en una sola dirección así que da lo mismo en cual de los dos lados salen estos trenes aquí pero van a girar para acá van a pasar por aquí atrás más o menos a esta altura yo creo ahí esa es la idea pinche autosave y los voy a conectar por acá no 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 puede ser así más o menos esta puede ser la línea no ahí sí un poquitito más abierto y después puede ir ahí y allá vamos a hacer una cosa media complicada acá y acá quiero prevenir que estos dos se usen la oficina de distribución como atajo entonces voy a hacer que el camino de entrada y salida de la oficina de distribución sea más largo que este otro camino entonces por eso lo voy a conectar esta es la pasada directa y esta otra es un bypass así que ese va ahí ese va ahí lo mismo a este lado ahí ya entonces para construir esto le voy a poner semáforo bidireccional en todos lados pero después todo esto va a ser unidireccional todo va a circular en un solo para un solo lado así que todo esto en ruego va a funcionar así esto lo podría suavizar un poco acá ahí y ese error no necesito cambiarlo ahí ahí bueno entonces van a venir a construir toda esta parafernalia eventualmente esta va a ser la oficina de distribución que se va a encargar de recopilar materiales de todos lados y traerlo a esta oficina de distribución y las las otras oficinas las que vienen a recoger componentes van a entrar por aquí van a recoger carga y se van a pasar van a pasar por fuera para allá de vuelta a donde tienen que ir esa es la idea y si necesito más línea acá puedo agregar más líneas para que puedan pasar esa es por lo menos la idea y sabes que esta cuestión de acá en vez de esta curva idiota puedo conectar directo es mejor cierto bueno no es no es tan derecho como por lo menos no es la curva idiota ya ahí sí ahí entonces yo creo que la oficina de 5 grados van a venir a construir esto de acá y bueno la prioridad es construir este almacén de acá estos dos cuando esté este compadre listo voy a configurar y habilitar esta cosa posiblemente hasta pida un préstamo compre todos los vehículos compro todas las locomotoras que necesito y los vagones etc para configurar esta así que voy a gastar una buena cantidad de dinero pero posiblemente sea la última vez que necesite gastar dinero entonces la idea como dije es recopilar toda la mercancía acá y y y y y y y todas las otras oficinas de distribución vienen a recoger acá ahora el único problema que tengo con esta configuración es esta oficina de distribución de acá e no está bien eh conectada porque si si la conecto de aquí para acá va a empezar a utilizar los trenes van a empezar a pasar por por dentro para cortar camino para ahorrarse este camino de acá entonces y eso puede causar problema va a ser algo similar a a lo que tengo acá con la gasolinera que los trenes entran y se devuelven etc entonces tengo que ver cómo lo puedo poner esto de manera que no eh los trenes no hagan eso tal vez si lo conecto para acá la verdad es que no eh después se va a ocurrir algo tenemos para rato con con esta cuestión eh para que termine de construir todo esto eh mientras tanto en el episodio anterior empecé a construir un centro de exportación estaba esperando que llegara un ya llegó la excavadora acá tengo una gasolinera y hay un embotellamiento aquí chuta ya que pasó y este ¿para dónde va? no sé está atascado nomás yo te dejo todo trancado wow y si es cierto estoy llorando en esta tribuna lol bueno esto va a causar un montón de problemas posiblemente se va a apagar bueno ya se apagó así que se me van a congelar los güey acá porque no tengo buses llevando trabajadores para allá claro problema de calefacción chuta si por eso hay que usar trene bueno en realidad los trenes también se pueden bloquear claro aquí se va a demorar un rato esto en en arreglarse así que se me van a congelar estos güey nomás chuta parece que el hospital lo tengo todo máquina si bueno se me van a morir un montón de gente parece por simplemente una congestión entonces esto te dice este problema de acá este este esta estación terminal no funcionan bien no este tipo de configuración no funciona hay que hacerlas diferentes así que a lo mejor bueno ahí tengo las cuestiones de agua a lo mejor coloco la estación terminal por acá para evitar toda esta congestión voy a construir una estación terminal acá yo creo que ese camión vino a construir este esta vereda y por eso se trancó interesante y bueno llegó algún todavía no llegan trabajadores para acá chuta falta de todo están esperando demasiado ya de nuevo estamos trancados acá si esta cuestión no te deja hacer nada este va a construir algo pero no sé por qué está parado ahí a lo mejor quiere devolverse quiere venir a romper ese pedazo de no entiendo por qué ah claro se quería devolver qué cuestión más rara error no está trancando todo el pesado menos mal que lo revisé ya entonces acá se desocupó esta cuestión así que voy a correr el cruce un poco para atrás entonces voy a poner un par de semáforos a esta altura los dos para el carajo y voy a hacer otro cruce aquí ahí pongamos esos dos ahí y ahora crucemos los dedos que esta cuestión se deje de hincharme problema de calefacción falta personal ¿dónde es esto? ah bueno ahí partió la planta de nuevo ya antes que me distraiga de nuevo esta cuestión voy a poner al tiro una estación terminal para reemplazar esta para evitar que se tener este problema de nuevo entonces la estación terminal yo creo que hay que ponerla un poco lejos del paradero tal vez puede ser acá así viene entran ahí y después deciden a dónde van ya veamos que cuál es la estación final más grande esta en loop puedo colocar una acá con harto espacio lo que sí esto posiblemente degrada un poco la producción de agua aguas voy a poner acá entonces está en rango de la oficina de mantención entonces los buses que vienen acá a esperar su turno que se pueden mantener ahora esta cuestión necesita una buena planada aquí que lo que hagamos hagamos entonces este capaz que termine no usándolo, pero pongamos uno acá para evitar que este incidente, este tipo de incidentes pase de nuevo, yo creo que lo voy a colocar así estaba pensando colocarlo en esta dirección porque así lo puedo hacer entrar por un lado y salir por el otro, que puede ser una buena idea también, entonces pueden pasar por aquí para abajo y después se meten para allá y entran por esta calle y como tengo tiempo, le voy a pavimentar todo esto con asfalto no más mejor pinche autosave lo voy a colocar de manera de poder es de que quede en el lodo lo voy a poner ahí con harto espacio para entrar y salir y camino de asfalto listo un tremendo garaje para garaje terminal felicidad a los ciudadanos muy baja claro, todos estos estuvieron estuvieron liquidados congelados va a explotar el crimen tengo que subir a los claro, están todos enfermos porque se congelaron todos chuta qué diablos pasa acá yo creo que le voy a tener que dar prioridad a este cruce acá vamos a ir a buscar que se termine y voy a poner que oh, vamos a ir y vamos a ir vamos a ir y vamos a ir vamos a ir vamos a ir Esto fue un desastre Colocar toda esta cuestión acá Este tipo de configuración No sirve, puros problemas Terror Ya, no No tengo ninguna otra alerta De que preocuparme acá, a ver si puedo En este episodio Diseñar el pinche puerto De exportación Parece que este juego Decidió no permitirme Tan pronto me trato de concentrar En esta cuestión, se pone a distraerme Con emergencias en todos lados Así es que Peguimos una suavizada Aquí al terreno, por aquí arriba Ya, entonces Este de acá Tiene un camino saliendo para ese lado Y Tengo que poner un montón De almacenes acá Entonces A este lado puedo colocar El almacén Abierto Que es este wey de acá Y la verdad es que quiero La conexión ferroviaria Mirando Lo más abajo posible Y le voy a dar Harto espacio acá Por si me da por usar En la otra conexión Después vamos a colocar El almacén más grande De estos Con el camino Para arriba Así que yo creo Que esos dos Están bien ahí Después tengo A este lado Puedo colocar Un almacén de carne De los grandes Y esto es cuando Empiece a producir carne Lo voy a necesitar Así que lo voy a poner Chuta Más o menos Por ahí Harto espacio Como pueden ver Estoy poniendo Harto espacio En todo Y a este de acá Lo puedo usar Para exportar cemento Entonces voy a poner Un Silo de cemento Y puede ser Cemento O puede ser Y voy a usar El silo Que tiene Conexión ferroviaria Que es este de acá Así no tengo Que preocuparme De Si pero quiero La conexión ferroviaria La quiero Para ese lado Y el camino Para el otro lado Pero Ahí no tengo Conectores Chuta Estaba pensando Dar vuelta A esto Colocar este Almacén Y este Al mismo lado Y estos otros Dos que tienen Conexión independiente Al otro lado Ya Hagamos De esto De nuevo Entonces Este es el camino De salida Del muelle Ahí Ya Entonces A este lado Puedo colocar Cómo puedo hacer Esta cuestión Bueno Este almacén Grande Que ocupa Harto espacio Del almacén De alimentos Grande Este de acá Ese lo puedo Colocar Ahí Ahí Bien abajo Entonces Se puede ir ahí El de carne Lo puedo Colocar Ahí Y eso Me permite Colocar Uno de estos Acá Conectando Los dos Almacenes A la vía Ferroviaria Ahora Acá Este va a tener Que pasar Por el camino Ahí Así es que Igual Este tiene Que conectar Ahí Y entonces Esto está Un poco Más razonable Ese puede Conectar Ahí Este puede Conectar Para acá La verdad Es que El mismo Camino Así que Sacamos Un camino De aquí Para allá Y Conectamos Este huey Ahí Y ahora A este lado Puedo colocar El almacén Los dos Almacenes Que tienen Su propia Conexión Ferroviaria Entonces Puedo colocar El almacén Este almacén Abierto Lo puedo colocar Por el camino Para ese lado Quiero Quiero la La vía Ferroviaria Para ese lado Ya Lo Lo que sí A este lado Quiero dejar Espacio Para colocar Un Había dicho Que quiero Colocar Un Taller Entremedio Para que Cuando vengan Los Cuando vengan Los Vehículos Se puedan Los Los barcos Se pueden Mantener Entonces Tengo que poner Un taller Aquí Justo Entremedio Y ahora Tengo que ver Cómo puedo enchufar Esos dos Almacenes Acá Así es que Podría Colocar El De Este yo creo Que lo puedo Colocar Más o menos Por ahí Y bueno Y el de Cemento Tratar de Enchufarlo Al lado Dónde está El silo De cemento Chuta Ah Este de acá Chuta Estos claritos Me pasé Me pasé Bueno Este tiene El camino Para el lado Equivocado Terror Bien No tengo Cómo conectar Este acá Porque Para el lado Que lo necesito No tiene Conexión De De Fábrica Chuta Surprise Surprise Bueno Lo puedo tratar De colocar Acá Y después veo Cómo coloco El otro Algo ahí Más o menos Y ahí veo Que están saltando Alertas ahí Así que voy a tener Que revisar Qué diablos Está pasando De nuevo Y este Si tengo suerte Lo puedo enchufar Aquí al lado Voy a tener Voy a tener que Aplanar Terror Ya Voy a tener que Aplanar Todo esto Me pasé Me pasé Ya Antes de hacer eso Veamos qué diablos Está pasando La planta Detenida De nuevo Ahí llegaron Los trabajadores Ya Bueno Tenemos un problema De frecuencia De De vehículo Acá Así que Acá yo creo Que voy a tener Que poner Mi primera línea De metro Pasar bajo tierra Para conectar Traer trabajadores Para acá Y En realidad Para todos lados Pero yo creo Que de aquí Para allá Es lo más importante Ya Falta recursos Este wey Se quedó Sin alimento Así que Tengo que tirar El tren de emergencia Que tenía acá Ahí mira Tengo dinero Para comprar Una locomotora A ver si puedo Comprar una usada Tengo una Con 77% De año A 75.000 Así que Puedo comprar Esta Repararla Y comprar Otra más Entonces Aquí puedo Venir a dólares Y comprar otra Igual 199% Así que Tengo Dos por el precio De una Ahora Esta Esta que acaba De comprar Va a llegar acá Y se va a empezar A reparar Siempre y cuando Tenga Componente Y tengo Componente Así que Estamos bien Esta otra La puedo usar Para mover Alimento Y a todo esto Este tren Lo voy a tener Que mandar A que se De otra Vuelta Ya ¿Cuál es el que No necesita Reparación? Este tiene 0% De desgaste Así que Un par De Que saca Alimento Mira Hay uno Que tiene Alcohol Acá Así que Saca De ahí Y lo voy a mandar Que Primero venga A dejar acá Nomás Y si le sobra Que lo traiga Para acá Porque parece Que llega Más Mercancía A este Almacén De acá Y después Se devuelve ¿Qué fuiste? Falta El cultivo Chuta Ya Comandamos El cultivo Acá Quedan 2000 Y a este Lado Nope 800 Así que Tenemos 4 cargas Más Yo creo Que lo que Está pasando Acá Es que ¿Dónde está El tren? Chuta Oh dear Oh dear Oh dear ¿Dónde está El tren De los cultivos? Ahí llegó Había llegado Justo Ah A todo esto En el episodio Anterior Yo quería A aumentar La producción De electrónica Y Lo que hice Fue construir Esta estación De acá Para empezar A traer Petróleo Por esa vía Entonces Hay un camión Que trae Petróleo Para acá Eh Que es este camión De acá Entonces Este camión Está en una línea Y en esa línea Viene primero A descargar acá Y después Se va Para el otro lado Entonces Le voy a cambiar Que en vez de Parar aquí A descargar Que ahora Descargue acá Y le voy a quitar Que pare Directo En el almacén Lo hice bien No Lo deje igual Error Ahí si No Estoy maniado ¿O no? El cornudo De la motoniveladora Ah Lo maría entero Deje dos iguales Entonces Este supuestamente Descargaba ahí Y después viene Va a descargar Al otro Pero Sé que lo voy a Dejar ahora Como tengo esta estación Ahora puede venir acá Y esperar Descarga completa Y como compré Otro igual Que está por aquí En alguna estación En algún lado Ahí Copiamosle la línea Así que Tengo dos camiones Haciendo lo mismo Acá yo había Comprado un montón De Vehículos Para reemplazo Problema de electricidad Debe ser un incendio Siempre en la subestación Error Ok Por lo menos Avanzamos un poco Acá en el diseño Ya Tengo que Dije que tengo que Aplanar acá Así es que Voy a Aplanar a ese nivel Funcionaría esto A poner una Suavizada Del terreno Aquí Para que no sea Tan brusca La cosa Pero Ya Entonces lo que Estaba haciendo Acá Era poner El Almacén De granel Con conexión Ferroviaria Y con el Camino Para abajo Algo Algo así Más o menos Y al lado El almacén Ahora entra ¿Ve? Medio corrido Pero entra Y el taller Al lado ¿Dónde va El taller? Taller 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 Ahí Ya Entonces justo ahí Alcanza a agarrar La esquinita Un poquitito Más para abajo No más Voy a poner El camino Para el otro Lado Para que no Haya tanta Ahí Ya Entonces Esto puede Ir para allá Este conecta ahí Este conecta ahí Y todo esto Yo creo que estamos listos Bueno El túnel sale por acá Chuta Así que Esto va a tener que ir Más o menos En esa dirección No sé si aquí voy a hacer Como una especie De intersección Y para este lado Claro Puedo seguir para allá Así que acá va a ir Una intersección Para este lado Conectar Con este Camino de acá No pues güey Mira y justo se acabó El invierno Buena Nada que ver No se puede No se ve No se ve No se ve Y no se ve Mucho Plano ahí para allá ya entonces todo esto va a ser esto no me importa que se demore así que asfalto nomás aunque en realidad este segmento de acá no necesita asfalto así es que esto es gravilla nomás porque esto necesito los vehículos para que hasta que tengan construido nomás ahí ya entonces construimos todo esto pavimentado y quedó todo listo ah y aquí empieza el problema de cómo voy a conectar la red ferroviaria para acá ya entonces bueno este camino lo voy a tener que correr más para arriba error ¿seré el hueón? lol ya si este todo este cruce lo vamos a tener que mover más para arriba así que va a tener que ser por ahí más o menos para que no interfiera con con la red ferroviaria para que no para que no interfiera tanto con la red ferroviaria por dicho ya y parece que va a tener que emparejar un poco para arriba si no los trenes van a andar saltando cuando pasen por aquí ok ahí yo creo que esto sigue para allá o sea por lo menos abrirme a la opción así que este güey para arriba este para arriba la línea ferrea tiene que pasar por aquí este tiene que pasar así más o menos wow esta velvó ah no si este lo conecto para allá ahí total y este camino no tiene que estar tan cerca así que démosle espacio total lo que más hay aquí es espacio aunque no sé qué tipo de recurso natural estoy pisando acá todo esto hay petróleo pero no estoy pisando el petróleo buena 48 minutos se me está acabando el tiempo me pasé me pasé me pasé ya entonces voy a tirar unas líneas se acabó el hierro de nuevo ya entonces voy a poner un semáforo ahí para marcar donde están los 160 metros pero esta línea quedó chueca así que no al carajo sin ángulo pinche autosave puto cuando iba a soltar el botón ahí ya ya este otro más o menos en la misma distancia así que yo creo que estos los puedo ehhh vamos a hacer una cosa así este voy a a mandar guardar ahí la verdad es que no tiene que ser más largo no 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 y aquí veo como los conecto por este lado yo creo que puedo salir bueno tengo que salir por acá así que este camino lo voy a tener que cortar al carajo esto se puede construir ehhh ya entonces tengo que sacar las cuatro conexiones ferroviarias de acá por eso necesita la oficina de construcción temporal ya ya entonces más o menos de ahí 160 ahí y y este puede doblar para allá y este puede doblar para allá y este puede doblar para allá entonces entonces por eso dije que necesito a lo mejor puedo hacer la diagonal acá 1 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 2 2 3 bueno ese es más o menos el ángulo así que a ver si funciona ya ese entró bien ese también y este yep yes my lord bueno no problema no problema y ahora podemos ahora puedo seguir las líneas acá ya el tren yo creo que lo quiero hacer cruzar por acá por aquí abajo así que el en realidad este tren no debería doblar para allá debería doblar para acá no chuta puedo hacer esta línea acá no yep bueno y eso cambia toda la perspectiva de este lado significa que los tengo que girar para allá error chau eh le doy harto espacio nomás ya ahí hay 160 de DS así que estos dos van a tener más de 160 eh o sea espacio de sobra para guardar un tren ahí y este se puede conectar ahí wibli wobli eh sería mejor si estuviera derecho esta cuadratura bien y este lo voy a guardar ahí nomás le voy a poner un cruce y de aquí para acá cuánto hay justo 160 ahí entonces estos van ahí y este sigue para allá y esto tiene un cruce acá y esto tiene un cruce acá ya ya y ahora de alguna manera tengo que cruzar para allá con un túnel así que a ver si puedo hacer funcionar eso eh me queda tiempo cinco minutos parece que no ah sé que voy a hacer una cámara rápida rápida para puro diseñar el túnel cosa de poder terminar el diseño y empezar a construir todo esto chuta chuta necesito más policía acá eh estoy esperando demasiado todavía hay problemas no cual contenedor está lleno la verdad es que parece que vamos a quedar hasta aquí nomás ah bueno estamos vaciando ya otro a cero grado siempre se está llenando todavía es problema esto si todavía se está eh rebalsando pero este basurero ya está vacío estos están vacíos o sea un problema de eh capacidad posiblemente eh simplemente necesito más asistencia vial por acá ya vamos a tener que hacer eso en el próximo episodio y y bueno quería terminar esto pero me pasé me pasé po ya necesito demoler estos dos eh para el próximo episodio eh acá terminé de demoler todos los cruces yep así que ahora puedo demoler esta línea completa entonces voy a quitar todos estos semáforos para que lo haga todo de un bloque eh empezó todo ahí 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 la verdad es que estoy tentado a quitar estos semáforos también pero se va se van a demorar mucho en demoler si es que lo hago así ya lo que voy a hacer es voy a poner justo la distancia entonces meter un tren de estos digamos los 80 metros entonces voy a poner un par de semáforos aquí en realidad un par de estos esos dos los voy a sacar eh pa'l carajo y a este lado voy a hacer lo mismo voy a darle unos 80 metros voy a poner los semáforos aquí error es danger porque lo que quiero que haga es que entre un tren a demoler pero que no se quede bloqueado y primero vamos a demoler este pedazo de acá al medio así es que pa'l carajo ya almacena cero grado esta llama viene un helicóptero a apagar debería ser suficiente pero le voy a asignar a los bomberos que vengan a ayudar de todas maneras ahí ok eh se me pasó la hora me pasé po' me pasé po' ya en el próximo episodio empezamos a construir este enredo ya está el diseño está casi listo ahora hay que conectar los caminos no más de traer electricidad el túnel está en progreso así que va a estar listo en el próximo episodio también esta cosa de acá ya están todos los almacenes listos y ya estamos conectando la parte ferroviaria así que estamos progresando eh así es que muchas gracias espero que les haya gustado nos vemos a la próxima chao lo que harías hacer si tuvieras un millón de dólares te diré lo que haría lo que haría dos chicas al mismo tiempo no 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 no